Un pequeño de 11 días de nacido fue dado de alta luego de permanecer internado en el Hospital 67 del IMSS de Nuevo León a causa de un contagio de COVID-19. El menor fue dado de alta junto con su madre luego de permanecer nueve días internado en el centro médico, en donde estuvo en tratamiento con base en plaquetas tras presentar sistema inmunológico débil hasta su recuperación total del mortal virus. Gracias por ver el video.